Estamos en Medellín, 14 de agosto del 2019. Saque la lista, expectativas, ¿qué esperas lograr hoy? Quiero sanarme un dolor muy fuerte que tengo acá. ¿Y a fondo el médico? Sí. ¿Qué quieres que haces? ¿Quieres descartar primero la parte médica y después mirar aquí? Sí, señor. Dolor en el pecho. Hace mucho rato siento unos chuzos como en la vagina y no siento nada, estoy muerta por dentro prácticamente. ¿Las resucitamos? ¿Las resucitamos? Yo puse frigidez. Chuzos en la vagina. ¿Muerta por dentro? Pues sí, porque es que no siento nada. ¿Estoy muerta por dentro? Entonces las resucitamos. ¿O hacemos que se muera por fuera también? Ay, no. Las dos cosas. ¿O la revitamos por dentro o la matamos por fuera? No, 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 no. ¿Cómo pone eso? Que tengo una hija que me necesito y mi mamá. ¿El tío se hace cargo de ella? No, 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 no charlemos tan pesado. Desorden, tengo a veces mucha depresión. Entonces desorden, estomacal, porque a mí eso es tipo de desorden. Este es desorden en Hong Kong, antimotines, este es desorden estomacal. No, desorden en cómo llevar las cosas. En las cosas. Depresión. ¿La sacamos toda o la dejó un poquito? No, toda. Y mal genio. Ay, eso sí que es malo. Debo haber dicho eso primero. Es que el mal genio no es el bonito ni a los perros. Consigas un perro bien bonito de raza y póngale mal genio y dígame cómo quedó. Esperen un momentico que eso es más largo. Mal genio. Explosiva. Si me equivoco me corrigen. Fosforito. Muy parecida. Muy parecida. Estoy acertando. Enojona. Que lo estoy tratando de manejar. Tratando. Usted no sabe que tratar es lo mismo que no hacer. Que no hacer. Traté de montar una pierna. No, la monté. Traté de ir a cine. No fui. Traté de comer hamburguesa. No comí. Traté. Tratar es lo mismo. Usted puede tratar toda la vez que quiera. Mi abuelo decía. Me agarra y prefiero encerrarme como para no hacer, cometer errores. O sea, de pronto yo para qué voy a enojarme con mi mamá si ella aún tiene la culpa. ¿Sí me entiendes? Con nadie, ni con su mamá, ni con nadie. Entonces me quedo callada. Intento manejar eso como para bien exponerlos a ellos, pero sí sé que eso es más genial. Eso hay que sacarlo, eso es muy feo. Siete. Pero pongamos eso con amarillo. Porque no tengo rojo. Ya no me acuerdo. Ya se lo olvidó. Bueno, y me gustaría saber algo, pero eso lo puse ahí. Quisiera saber, mi suegro, ¿por qué enfermo de repente? ¿Por qué? Que murió hace poquito. ¿Por qué o para qué? Que son distintas. Vea, yo le explico aquí con esta roja. Porque está pidiendo varias cosas. Una, su suegro, que no es usted. O sea, interferir en el proceso de otro. Y segundo, ¿por qué? Pero ya se murió. No importa. Pero fue el proceso del suegro, no el suyo. Aquí hay una hoja de la izquierda que ya está escrita. Yo aquí quise escribir, pero hice rayitas para mostrar que la hoja de la izquierda está escrita y ya no se puede cambiar. El lapicero lo pongo en el centro. Y esto que representa tu vida o la de cualquiera. La hoja de la izquierda es el pasado. Ya está escrito. No podemos cambiar ni una coma de lo que está escrito en ese pasado. El centro representa el presente, el lapicero que escribe. En el presente estamos escribiendo. Y se hace con este lapicero que es presente. Y además se llama presente porque me lo regalaron. Y en español cuando alguien dice, te doy este presente, te está diciendo todo este regalo. Darle un presente a alguien es darle un regalo. Entonces esto es un presente. Es el regalo que nos da el universo todos los días. El presente. Y si miras a la derecha se llama futuro. Y observa que está en blanco. Esto que escribí aquí es para aclarar algo, pero está en blanco. El futuro no está escrito. A la izquierda están los porqués. ¿Por qué se enfermó mi suegro? ¿Por qué nací en esa familia? ¿Por qué me echaron del empleo? ¿Por qué no pude estudiar? ¿Por qué mi papá era pobre? ¿Por qué es? Y a la derecha están, es para qué es. Usted en el futuro no puede decir por qué. Sorprende el pasado. En el futuro usted dice, ¿para qué? ¿Para qué estudié? ¿Para qué me casé? ¿Para qué tuve hijos? ¿Para qué compré ese granero? Futuro, ¿para qué? Entonces usted me dice, quiero saber de mi suegro por qué se enfermó. En tu vida eso no cambia nada. En la del suegro ya no la van a cambiar porque usted me dice, eso ya lo escribió y además ya se murió. Y esa respuesta, ese por qué, es más de curiosidad que de cambio de tu vida. Tú no vas a ser más paciente, ni más tolerante, ni más cariñosa si te dan ese por qué. ¿Veis a entender? ¿Veis a entender? Pues sigamos. Sigamos con Lina María. ¿Qué más está dispuesta a cambiar o retirar hoy de su vida? Pero de la suya. Ya. Tristezas hay. ¿Tombra? Sí, puede mirar. Intermediante de la ansiedad. El desorden con el dinero. Entonces quiere tener los billetes bien ordenaditos. Sí, por denominación. Eso es lo que usted me acaba de decir. Desorden con el dinero. ¿No estás rendiendo qué? No me estás rendiendo en nada. ¿Ya? Como la está rendiendo. Sí, mire. ¿Usted por qué no está aquí cuando ella lo dijo? ¿Qué tienes? No. Tengo una cafetería. Tengo un granero. Y ahora estoy próxima a poner una fonda. A hacer montando. ¿Eso requiere dinero? Requiere dinero. Y otra, con la ruina. No puede. Puede que no lo tengan efectivo, pero ya lo tienen inversiones. Un billete tiene unos billones y ya no los veo por ninguna parte. Claro, los metió ayer en el banco. Allá están. Y al gerente que le abra la voz y se los muestre. Sí, sí. ¿Qué más quiere cambiar retirar? Ya. Ya miro la lista. Eso era todo lo que traía. Sí, ya lo otro está ahí. Porque la obesidad es con la ansiedad. Entonces, ansiedad y obesidad. A veces me va por comer y comer y comer. O sea, me vuelvo ansiosa. Como y como. Acabo eso. Entonces, hay que retirar ese como y como. Porque él sabe que por sentido común. Si yo le echo y le echo a esta jarra cosas. Pero saco de la jarra más poquito que lo que he hecho. La jarra es llena. O al revés. Si le echo poquito pero le saco mucho. La jarra se enflaquece. Entonces hay que buscar el promedio. El equilibrio. Que lo que yo coma es más o menos lo que gasto en energía. Qué liberal. Yo quiero comer más que me gusta. Entonces haga bastante ejercicio. Para que consuma lo que está comiendo. Ah no, pues que me da pereza hacer ejercicio. Yo no quiero hacer ejercicio. Ah no, entonces si quiere vomite lo que se comió. Y ya después le hacemos un tratamiento por bulímica. De pronto mucha pereza también me da. Mucha pereza. La sacamos toda la jarra un poquito. Toda, 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 toda para afuera. ¿Con quién vives? Con mi mamá, mi niña y mi esposo. ¿Qué me doy? Mi mamá, mi niña que se llama? Paulina. Ah, Paulina. Paulina. Y mi esposo, que se llama? Diego. Culpas hay. Remordimientos. Esas veces que ha castigado injustamente a la niña. Con rabia. Sí, de pronto una vez. Pero no me acuerdo bien. Ah, pues ya sí lo sintió bien. Usted puede que no se acuerde bien, pero ya sí lo sintió bien. Una vez castigue a mi niña injustamente. Los niños no olvidan eso. No tanto la castigué, la grité. Hay algo que me pasó cuando era pequeña. Tenía más o menos 10 años con mi mamá. Que jugando con ella, con mi mamá, la empujé jugando cuando íbamos donde Titi. Y se cayó de la cama y se aportó a la cama. Y a mí eso me dejó como... Claro que yo a ella la cuido como un tesoro, ¿cierto? Pero eso me dejó a mí como marcada, como impresionada. Sentí como si la hubiera lastimada. Pues ya se sanó. Ahí le pasó el dolor. Y usted lleva eso años guardándolo. O sea, le ha hecho más daño usted misma a Lina María que Lina María a la mamá. No, yo sé que mi mamá no se acuerda de eso. Entonces ya ha manejado usted más mal con Lina María. Ya más de 20 años dándole garrote. Sí. ¿Quién se ha muerto que te haya querido? Que me haya querido mucho. Mi suegro y doña Ro. Mi suegro, ¿qué se llama? Ay, como lo quiere. Suegro, yo siendo usted le quito la herencia. No vuelvo a decir que no era suegro. José Eucariz. Ay, suegro, qué piña le pegamos. Me bloqueé. Tenga la presente. No, no, no. José Eucariz, Roldán Jaramelli. Eucariz. José Eucariz. Pero le decían cómo. José. José. Y la ex-suegra. Que me querían mucho y mi ex-suegra, doña Ruth. Ruth Puerta. Mi ex-suegra. Ruth. ¿Quién más se ha muerto que te ha querido? Pues no sé si me querían mucho, pero sí familiares que queríamos mucho. Mi sobrino, Cristian Camilo. Sobrino Cristian. Sí. Mi hermano Pacho. Mi hermano Francisco Pacho. Mi hermano Pacho. Esto ya con esto tenemos. Sí. ¿Con quién estabas? Con las enfermeras. Estoy con las enfermeras. Están haciendo mi niña. Súper espectacular. Disfrútalo. Me hicieron cesárea. Y nació muy aliviadita. Entonces sientes esa alegría, esa felicidad por todo tu cuerpo, por todas partes. Y ahora con esa alegría, ve profunda a otro momento al que te lleva tu espíritu. Y ahora con la naturaleza. Gracias. Estoy... Me estoy casando, pero... Pero a los días siento que no era la persona que yo quería. Veo en blanco. Pregunta quién es, quién está ahí. Quién es, quién es, quién es, quién es, quién es. Se está formando como una imagen. Observa quién es, si lo conoces. No se deja ver. Pregúntale qué relación tiene contigo. ¿Qué relación tienes conmigo? Siento como si fuera una mujer. Perfecto. Perfecto. Pregúntale que si es Ruth. ¿Eres Ruth? Creo que sí. Bueno, ya le puedes decir lo que le querías expresar. Ahí la tienes. ¿Estás bien? Yo quiero ser sufrido. Yo quiero ser sufrido. Lo que te contesta, repítelo para que quede grabado. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Muy bien. Lo que te decía, ¿el pasado ya para qué? Eso ya está escrito. ¿Estás tranquila. ¿Estás tranquila? ¿Estás tranquila? Estoy tranquila. ¿Estás contenta? Te doy el dolor en el pecho. ¿Qué me duele? ¿Por qué me duele el pecho? Semiestresada. Es estrés. Pues aprovecha que estás con Ruth y retíralo. ¿O quieres guardar un poquito de recuerdos? No. No, que cuento de recuerdos. Retíralo todo completo, total. Y aplícale el bálsamo mágico sanador. Ese bálsamo es maravilloso. Es un potente anestésico, cicatrizante, revitalizador celular. Aplícalo por todo el pecho. ¿Cómo va? Y ahora, vamos a ver. Como va. Aquí. Aquí, aquí. Aplícalo muestra. Aplícalo muestra. Estas. Que le digas a Daniel que gracias por todo, que lo perdona, que ya está bien. Vamos al punto siguiente. Chusitos en la vagina. ¿Los quieres retirar o dejas algunos? Los quiero retirar. Dije a Ruth que los retire. Te llevas esos chusos. Y aplícale el bálsamo mágico sanador de chusos. ¿Listo? Sí. Punto siguiente. Aquí tenemos dos opciones. O la morimos por fuera o la resucitamos por dentro. Usted escoja. Me resucito. Entonces, ándale. Hazlo con Ruth. Reactiva, repotencia toda la parte sexual. Que quedes bien ardiente. Más ardiente que la canción llamarada. Enciende, activa todo lo que haya que activar. Cada célula, cada nervio, cada músculo. Que quede... Soy como toda oscura por dentro. Pues entonces encienda luces. Que quede más iluminada que un pesebre. Ponga luces por todas partes. Que quede más iluminada que el túnel de Río Negro. Ponga luces por dentro. ¿Cómo van? Bien. Súper de maravilla. Súper de maravilla. Ese bálsamo es prodigioso. Aplícalo por todas partes. Que quede bien sexy. Bien romántica. Active el líbido por todas partes. O la líbido, como lo quieras llamar. Dale por acá. Ruth. Examínale por ahí, a ver qué pasa. ¿Qué era? Algo negro No sé Entonces ayudémosle A ver, ayudémosle de una vez A esa hermanita Hermano, ya te puedes expresar Llevas poco o mucho tiempo con Lina María Mucho ¿Y qué le has causado en ese tiempo a esta belleza? Dolor ¿Y qué buscabas o qué pretendías al causarle ese dolor? No era mi intención Ah, entonces es más fácil Pídale perdón por eso Y retirele el dolor Él solo quería Enseñarme qué se hacía con los esposos Yo es que usted no sabía Que él no quería hacerme año Yo es que usted no sabía Algo tan sencillo, tan elemental Que es una lucha cuerpo a cuerpo a media luz Con uno que otro quejido Pero yo nunca le llegué a hacer daño del todo Yo solamente jugaba con ella y me la ponía encima Ella le daba miedo Pero yo nunca llegué a usar de ella Yo jugaba con ella ¿Era el familiar? El hermano Ah, eso ya pasó ¿Eran niños? No, yo era viejo ¿Cuál viejo? ¿Cuántos años tenía? Treinta y seis años Ah, bueno, viejo no Pero sí estaba el madurito ¿Y la niña cuánto tenía? Siete Bueno, entonces sí Pídale perdón Perdóname Linita, ¿lo perdonas? Sí Entonces perdónalo ¿Qué más quieres que Linas te perdone? No Eso que cuando le dejaban que yo la cuidara La cogía era como para masturbarme con ella Pero ella nunca se dejaba, ella salía corriendo Nunca le llegué a hacer daño ¿Y tu cuerpo ya murió? Sí Ah, entonces ya Cuadren eso de una vez No lo pongan más largo Porque les toca en otra resistencia repararlo Arreglenlo de una vez Lina, cuadren eso de una vez Más vale tarde que nunca Te perdón Te perdón Bueno, despídense de una vez Que ya en la luz se vuelven a encontrar Dentro de 50 años que se vaya Lina Chao Chao Adiós Ahora Lina coloca mucha luz en ese espacio que quedó libre Tengo los dedos encalambrados Eso no importa Cuando terminemos los desencalambramos Ahora es más importante que ilumines eso ¿Listo? Sí Ya no me duele Ah, qué rico Sigamos mirando A ver en qué más nos ayuda Ruth Desorden en las cosas ¿Las ordenas? Sí Listo Comencemos por ordenar la parte sexual Que usted quería quedar hoy Bien ardiente Bien sexy Bien romántica Entonces mientras yo tomo café Romantice todo eso No me duele Ya no siento nada. No, Ranita, es que sienta bastante, ¿cómo le parece? Que no siento nada y ya estoy lista. Siento eso todo blanquito. Bueno, pero póngale bastante placer, que lo disfrute, que le guste. Hágale mientras yo tomo café. Póngale, es un orgasmo de pasión bien espectacular. Póngale, es un orgasmo de pasión. ¿Listo? Vamos al punto siguiente. Tenía depresión. ¿Qué la estaba causando? Muchos problemas en el matrimonio. ¿En el anterior o en el actual? En este. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Retiramos el matrimonio o retiramos los problemas? Me quiero separar. Bueno, y se van a necesitar pedir opiniones. Cristian, ¿qué le aconsejas a tu tía? La tía. Que lo deje. Él no la valora. José, se trata de tu hijo. Cristian, ¿qué le aconsejas a Lina María? Ya he sufrido mucho. Ya he sufrido mucho. Listo, a buen entendedor, pocos consejos bastan. Ruth, ¿qué le aconsejas? Ya mereces ser feliz. Listo. Pero eso es tan delicado que pidamos más opiniones. ¿La abuela cómo se llama? ¿Mi mamá? No, la abuela tuya. Margarita. Abuela, a tu nieta, ¿qué le aconsejas? ¿Qué le aconsejas? Ella debe ser feliz. Ella es buena hija. Es buena mujer. Abuela, con base en tu experiencia que ya pasaste por aquí, ¿crees que eso tiene arreglo o no? No. No. No tiene arreglo. Bueno, ya, como dicen los futbolistas, el balón está en la cancha de Lina María. Es ella la que arma la jugada. Es ella la que decide si patea o no patea. Bueno, sigamos con otro punto para que tengas tiempo de pensar eso. ¿Qué más quieres cambiar o retirar hoy? ¿Retiras el mal genio y pones uno bien espectacular como el que tenía Aladino en la lámpara mágica? Sí. Entonces retira esa fiera que tenías ahí, ese chamuco, y en su lugar coloca un genio bien parecido al que Aladino tenía en la lámpara. un buen genio. Paciente, tolerante, comprensivo, alegre, dinámico, feliz. Igual o mejor que el genio de la lámpara Aladino. ¿Cómo quedó? Feliz. No, una belleza. Compara con el que tenías antes. No. Y dime cuál te gusta más. Este. Claro, es que eso ni que escoger. Entonces déjalo ya permanente. Antes tenía ansiedad por comer. Y lógico, al comer, pues eso se va llenando y adquiere lo que llaman obesidad, sobrepeso. ¿Qué hacemos con la ansiedad? Encuentra qué la estaba causando. Las rabias. Ah, qué interesante. Rabias somatizadas y te desahogabas comiendo. Y el estrés. Entonces, ¿qué hacemos con eso? Con esa porquería emocional, con toda esa basura. ¿La retiras? ¿O la sigues guardando seis meses más ahí en el corazón y en la mente? Retíralo. No retires hoy una vez. Mientras yo tomo café, usted con una escoba y Ruth, barran eso bien. Que quede bien limpio. Retira toda esa porquería emocional. ¿Qué pasa? Ella me está ayudando. Listo. Entre las dos, limpian mucho mejor. Ella me quiere mucho. Listo. Que eso quede reluciente. Fuera rabias. Out. Fuera rabia emocional. 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 Todos, todo eso, respira. ¿Listo? Sí. Vamos al punto siguiente. Tenía desorden con el dinero. ¿Entonces lo ordenamos? Sí. Ordenalo. ¿Entonces lo ordenamos? Que quede bien ordenada. ¿Cómo está quedando? Bien. Entonces vamos al punto siguiente. Tenía pereza. ¿Guardas un poquito o la retiras toda? La quiero quitar. No, que cuente, guarda, retira y todo eso, quítala. Y donde estaba la pereza, coloque energía, vitalidad, acción. Como en las películas, acción. Quiero hacer todo con amor. Entonces colócale amor a todo. Llena todo de amor. Que quedes bien amorosa, bien romántica, bien sexy. ¿Listo? Tengo una luz blanca, con moral. Observa quién llegó. Pregúntale quién es. Es Cristian. Es Cristian. Cristian, ¿qué le quieres decir a tu tía? Que él está muy bien. Que le diga a la mamá que no sufra. Que él está bien. Que eso tenía que pasar. Que no guarden rencor. Que eso no es bueno. Que perdonen. Que se aleje de ese trabajo. Que no siga con eso. Que saque a David de ahí. Porque él va a pasar la misma suerte. Que lo saque de ahí. Que busque algo para hacer. Que no moleste más. Que mire a dónde llegó él. Que salgan de ahí. Que no se preocupen más por él. Que él está bien. Que por favor se lo diga. Que quiere mucho el papá. Y que él le va a ir muy bien. Que no sufra más por él. Que él siempre está con él. Que esté tranquilo. Que él nos quiere mucho. Que cuiden la niña. Que le diga al tío que hable con el papá. Que lo aconseje. Que se aleje de Heidi. Que Heidi no es buena. Que él lo quiere mucho. Que se aleje de ella. Que gracias. Que va a estar bien. Tiene mucho que arrepentirse. Pero él va a volver. Va a sanar. Va a sanar. Muchas cosas. Quiero que toda su familia esté bien. Para él estar tranquilo. Y aléjese de Diego. Para que salga adelante. Esa señora no la quiere. Se merece ser feliz. La quiero mucho. Yo también. Yo... Adiós. Adiós. Cristian se fue. ¿Listo? Mira todo lo que hiciste hoy. Tuve el giro, el cambio que le diste a tu vida. ¿Hay algo más que quieras cambiar para disfrutar esos 50 que te faltan? Quiero perdonar a las personas que me han hecho daño. Porque sé que de manera consciente y consciente no quiero guardar rencor por nadie. Entonces saque todo eso, retírelo. Barra toda esa basura. ¿Qué? 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 Sipir. 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 Estoy tranquila. ¿Lista para regresar y comenzar del día a disfrutar y restructuridad? Sí, señor. Pero despídete de los seres queridos que te vinieron a saludar. Son todos. Los quiero mucho. Sipir. 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 que es el de 3 días o el curso intensivo y práctico que es el de 4 días estáis invitados a hacer el seguimiento invitar a personas que les pueda interesar y os esperamos hasta pronto bueno para los que no saben como se escribe en danés OJUS ahí lo tienen despedimos hoy desde OJUS Dinamarca hace unos pocos días lo hicimos en Granada, España y la semana entrante estará en Nantes, Francia también allí impartiendo un taller y consultas